Candy será mejor con Terry. El rostro de Archie se nubló. Podía haberse arrepentido de su reacción explosiva, pero su opinión sobre Terran se mantenía intacta. ¿Desearía sentir lo mismo que tú? Es solo que no confío en él. Respondió. Annie entendió que las guerras no se ganan en una sola batalla. Sonrió tímidamente mientras acariciaba tiernamente el guapo rostro de su esposo. Lo sé, Archie, pero Candy es una mujer adulta y una especialmente independiente en esas cuestiones. ¿Crees que se molestaría en complacernos al elegir esposo? Archie negó con la cabeza y suspiró profundamente. Entonces por lo menos podemos tratar de dar la bienvenida a Terran se apropiadamente como corresponde al futuro marido de Candy. Se atrevió a preguntar sabiendo que tal vez había llegado muy lejos. Annie le advirtió con los ojos brillando, con necia determinación. Solo puedo prometer que seré educado, tienes mi palabra. Pero no puedo fingir que me emociona que se lleve a mi prima con él. Como si la mereciera, además, si da un paso en falso pueda herir a Candy. Uno solo lo pagará caro. Eso no sucederá a Archie, ya lo verás. Contestó Annie levantándose y guiando a Archie para que hiciera lo mismo. Todo estará bien. Finalizó recargando la cabeza en el pecho de su esposo. En su interior, rezó para que los dos jóvenes de cabeza caliente pudieran aparentar civilidad. Solo por el bien de Candy. Los novios llegaron a Chicago la mañana del 28 de diciembre, como siempre. George Johnson lo recibió en la estación con su característica amabilidad silenciosa. Albert le había contado que la versión resumida de la historia, pero ahora, al ver a la joven George, podía llenar los vacíos que su patrón había dejado en blanco. Desde que Candy bajó del tren, Johnson observó la extraordinaria transformación en la conducta de la joven. Si normalmente era alegre, ahora estaba radiante. Si siempre había sido una chica bonita, ahora se veía deslumbrante. Si había sido una tormenta, ahora era un torbellino. Y el responsable de esos cambios era ese joven más bien duro, que cambiaba. Él caminaba a su lado. George tuvo un extraño sentimiento de déjà vu. El viaje a la mansión a Andre no había sido aburrido. George siempre había sido el tipo callado y Terrence nunca había sido locuaz con extraños. Pero Candy habló la mayor parte del tiempo, convirtiéndose en el puente entre sus dos acompañantes. Al final, había sido posible entablar conversación y cierto momento incluso, una breve sonrisa había aparecido en el rostro de su prometido. Cuando finalmente llegaron a la casa Albert, ya los estaba esperando junto a los Corwell en el vestíbulo. Curiosamente, antes de que pudieran intercambiar saludos, el pequeño Lister se lanzó a los brazos de Terrence antes incluso de notar a Candy. —Tío G, ¿estás aquí? —sillo niño elegantemente alegre. —¿Viniste a jugar conmigo? Candy y Albert rieron abiertamente y algo en sus caras sonriente les hizo parecer más que nunca hermanos. Annie sonrió tenuemente como acostumbrada y los ojos de Archie se salieron de sus órbitas. A continuación miró interrogante a su esposa. —Esther lo conoció en el hogar de Pony —murmuró ella. Annie no contestó, pero no pudo reprimir su disgusto. Una cosa era que su prima predilecta estuviera involucrada románticamente con un hombre que no le gustaba, pero que su propio hijo interactuara con dicho nombre sin su consentimiento. Sin su conocimiento era demasiado para soportar. Afortunadamente, los demás no notaron nada fuera de lugar, ya que Albert estaba ocupada abrazando a su viejo amigo. —Feliz en su interior de recibirlo en su hogar —enseguida Terrence volteó a ver a Annie. —Es un placer volver a verla, señora Corwell —saludó besando la mano de Annie con un ligero toque, sus ojos mirándola con mudo agradecimiento. —El placer es mío. —Y el nombre es Annie —contestó ella. —Reconociendo con una inclinación la apertura de Annie para dirigirse a ella en tono más informal, Terrence se movió ligeramente para asolidar a su esposo. Sabía perfectamente que no podía esperar la misma movilidad del padre como lo había recibido del hijo. —Ha pasado mucho tiempo, Corwell —dijo invitando, tendiéndole la mano a Archibald. —Me alegra encontrarte también. —Gracias, espero que... que ha tenido buen viaje. —Granchester —contestó Archie fríamente, dirigiéndose a Terrence con reservas. —Oh, sí lo tuvimos —intervino Candy abrazando brevemente a su primo. —De hecho, un viaje maravilloso considerando especialmente la ventisca de la semana pasada. Ahora, por amor de Dios, chicos, ¿podrían alimentar a este par de viajeros muertos de hambre? —Está bien, pero debes prometer que no te comerás el postre antes de que terminemos el primer platillo —intervino Albert con afecto, colocando su mano en el hombro de Candy. —¿Vas a empezar ahora, Albert? —¿Vas a empezar ahora, Bert? —Ciertamente estás malinterpretando los acontecimientos de nuestra última cena. —¿Qué pensará Terry de mí? —dijo en broma. —Sólo que mi dama es una golosa, pero... —Eso lo sé desde mucho tiempo —dijo el hombre en cuestión, guiñándole el ojo. —¿Hm? Candy hizo un puchero y lanzó un beso a su prometido, y después, enganchando una mano al brazo de Albert y la otra en el de Terrence, dirigió la comitiva hacia el comedor. Detrás, Archie lo siguió. Cargando posesivamente a Lister en su interior, se encogía cada vez que Candy lanzaba una cariñosa mirada hacia Terrence y le preguntaba cuánto podría soportar en una sola tarde. A pesar de las pobres expectativas de Archie, la comida había transcurrido bastante bien. El tiempo había pasado sin eventos desagradables y la conversación había fluido maravillosamente. En parte porque Candy no se quedaba sin palabras y parte porque Albert y Terrence se conectaban tan bien que podían hablar horas acerca de todo y nada en especial. Annie, por supuesto, apenas hizo algún comentario, pero no era nada ajeno al carácter de la joven. Su esposo también permaneció la mayor parte del tiempo en silencio. Pero nadie de los presentes esperaba que estuviera, en su mejor momento, en la primera reunión con su antiguo compañero de clases. Tras la comida, los huéspedes se retiraron a sus respectivas habitaciones para cambiar su ropa de viaje. Más tarde se enfrentarían a la formidable tía Elroyd, que había preferido permanecer en sus habitaciones durante la comida y conocer a Terrence Graham en su salón privado a la hora del té. Como se esperaba, la anciana había estado reacia a la idea de que Candy se casara tan pronto a pesar de la renuencia manifestada. Por mucho tiempo ver a recibir a Candy como una verdadera Andri. Durante los últimos años, la viuda había desarrollado cierto grado de aceptación hacia su sobrina adoptiva, y ahora no estaba tan contenta para dejarla ir. De hecho, cuando Albert le dio la noticia a sus alarmas y habían encendido inmediatamente el hombre en cuestión, podía ser un cazafortunas, sin educación o conexiones, que podía representar un problema para toda la familia. Podría ser desastroso aprobar ese matrimonio sin un análisis cuidadoso. Por lo tanto, la tía Elroyd había hecho todas las preguntas posibles que una matrona pudiera plantear en un caso como ese. Albert la complaceó con tantos detalles como creyó que pudiera digerir. Saber que Candy había conocido a Ternos en el colegio de San Pablo fue un buen inicio. Solo el hijo de una familia acomodada habría asistido a ese colegio. Por otra parte, el argumento más espinoso contra su idioneidad era que se dedicara al mundo del espectáculo de la tía Elroyd era una dama de la vieja escuela, que aún creían los actores y actrices. Eran meramente unos liberales inmorales, con quienes las familias republicanas decentes como la de ella no tenían nada que ver. No obstante, considerando que él era un actor de obras de Shakespeare, con un gran nombre y una situación cómoda, estuvo más inclinada a consentir especialmente recordando su origen noble. Después de todo, un aristócrata inglés, sin importar que estuviera alejado de su padre, era una ganancia para la familia, por lo que se refería a conexiones. De cierta manera, la tía Elroyd no hubiera esperado que Candy lo hiciera tan bien, ya que había rechazado el matrimonio con Nilligan. La anciana temía que un día la rubia terminara casándose con un vulgar patán, Campirano. Además, el hombre nunca se había casado, no tenía hijos y tenía edad aceptable, así que la tía Elroyd se sintió más o menos satisfecha cuando Albert terminó su relato. Cuando había hecho prometer a su sobrino que se preparara un acuerdo prenuptial aceptable para proteger los mejores intereses de la familia y hacer los arreglos correspondientes respecto al fideicomiso de Candy. La tía Elroyd preguntó muchos detalles acerca de Terrence Graham Granchester y ella necesitaba saber si él era el hombre correcto para Candy. Pero dime una cosa, Albert. Dime, tía Elroyd, tranquila, pequeña, con calma. Ese muchacho que se llama Terrence Granchester, ¿cómo se peina el cabello? ¿Se lo plancha o qué carajos? No, yo no, pues tía abuela, yo no sé. Pues lo tiene muy brillante. Pregúntale cuál es su secreto, ¿será que se pone aguacate en la cabeza? No sé, tía Elroyd, pero bueno, recuerda que él es un duque, el duque de Granchester. Y conoció a Candy en el San Pablo, uno de los mejores colegios. No te olvides, tía Elroyd. Jovencito. Y bueno, y sígueme contando, ¿qué más de ese muchacho Granchester? Granchester, Granchester, sí. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente episodio de Dios los bendiga. Hice el capítulo cortico para... hay gente que de pronto no tiene el tiempo, entonces 10 minuticos es poquito para que lo puedan digerir. Y bueno, más tardecito les traigo más partes. Dios los bendiga.